¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No fue, hermano! ¡Un poco no te basta! ¡Dale! ¡No nos rendimos jamás! ¡No nos rendamos jamás! ¡Dale! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Dale! ¡Dale! ¡Voy nos merecemos un truco, hermano! ¡Ven, ven! El partido no se gana ni se pierde en 30 minutos, ni 40, ni 50. ¡Noventa! ¡Vamos! ¡Vamos a darle bella! ¡Ven! 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 ¿Eres experto en ese tipo de cobros, eh? Bueno, la verdad que voy a tener que estar practicando otro tirito, porque ya los sporteros van a estar aguantando. Enhorabuena, Alan, gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Me puso de nervios, este, pulido, porque empieza a saltar unos saltitos ahí que... Y pues me dio mucho gusto porque a veces la fortuna no ha sido tan buena con este equipo Chivas. Yo lo he dicho todo este tiempo, este equipo ha jugado para más puntos y no tuvo esa suerte. Hoy en el primer gol tenemos suerte y me doy gracias a Riva que se pudo dar. Y el penalti pues corona el gran esfuerzo del equipo la verdad, más allá de... y porque lo hace contra este adversario. Por fin se ve la luz, se ve la luz de que el equipo sí confirma que podría haber jugado mejor esta temporada. No confirma más, eso es lo que dice este triunfo. Para mí lo único que confirma, un triunfo no es ninguno, necesitamos todos para que sea uno. Pero sí confirma lo que a lo mejor ellos también piensan sobre su equipo, sus posibilidades, la calidad, la platilla. Y bueno, yo estamos contentos por eso porque yo creo que de alguna forma ellos pensaban que esta platilla podía estar en mejores condiciones, luchando en la liguilla. Aunque este campeonato no es tan fácil llegar a 25 puntos y calificar ahorita. Todo el mundo va a llegar a 27, 28 puntos, la media está fortísima. Era muy difícil en este campeonato, para cómo se dieron las cosas. Pero no hemos ido a platicar un poquito más, les gustó esta forma de enfrentar a León.